El presidente de la República Andrés Manuel López Obrador felicitó al América por su triunfo y recomendó al Cruz Azul que se mantenga perseverante, felicitaciones al América, ánimo al Cruz Azul. El que persevera, alcanza, expresó en sus redes sociales. No te pierdas con doblete de Edson Álvarez, el América vence al Cruz Azul y es campeón el Cruz Azul perdió nuevamente la copa y se quedó por un sexto año consecutivo sin festejar el triunfo. Esta tarde, al finalizar sus actividades, López Obrador vio la final del Clásico con su hijo Jesús Ernesto, quien es fan del América. Punto. Antes de abordar un vuelo de Villahermosa, Tabasco a la Ciudad de México, dijo que tenían intereses de por medio en casa y rechazó entregar la copa al equipo ganador. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.